Pero se hace santo y la sedencia, y contemplar cosas tiradas, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Si tengo que ser, en tu rincos ruedas, se esté cansado, tú me alientas. Si tengo que ser, en tu rincos ruedas, se esté cansado, y si el temor es de libertad, y si ha caído tu amor y tu gracia, te levantar. En tu rincos ruedas, en tu rincos ruedas, se esté cansado, y contemplar cosas tiradas, ocurren cosas maravillosas en todo mi ser. Si me encontriste, si me encontriste, si me encontriste, si me encontriste, se esté cansado, tú me alientas. Si tengo que ser, en tu rincos ruedas, se esté cansado, y si el temor es de libertad, y si me alientas, se esté cansado, y si el temor es de libertad, y si me levanta, que vos sos cesar, en tu presencia, y contemplar en tu santidad. ¡Aleluya! 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 ¡Den ese aplauso para el rey! ¡Hermoso estar en la presencia de Dios! ¡Ocurren cosas maravillosas, verdad! Él nos sana Y si hemos caído Él nos levanta Él nos levanta, iglesia Todo es de creerle a Dios Porque la Biblia dice que para el que cree Todo le es posible Si usted no cree Si usted no cree que Dios va a hacer algo en su vida Pues no va a suceder Pero si usted cree a Dios Dios hace maravillas Dios bendiga a cada uno de ustedes Que se han hecho presentes A los amigos que nos visitan También por primera vez, gloria a Dios Hermanitos que nos visitan de otras congregaciones Sean bienvenidos a la casa del Señor Benditos sean bienvenidos al campamento de Dios Esta mañana era una mañana de testimonios Yo me gozaba, ¿sabes? También mi hermana Amanda Ahí la ve a ella A veces uno no ¿Cómo le quisiera decir? Pues a veces no aparentamos lo que éramos antes ¿Sabes? Pero cuando Dios hace cambios tremendos Dios lo hace ¿Sabes? Este no temprano le va a estar dando su testimonio ¿Sabes? Una mujer que trabajaba Tres trabajos Diecisiete horas al día A las doce de la noche Iba a bailar a ella Eso era su afán antes Pero cuando vino Cristo a su vida Hizo un cambio tremendo en la vida de esta mujer Son cambios hermanos Son testimonios que verdaderamente Los cambios del alma, del corazón Terrible Es un testimonio vivo hermano Más el testimonio que testificaba mi hermano Que él solamente puso las manos Y aquella pelota desapareció Hermanos Estamos viviendo los tiempos Amén Donde todavía la mano poderosa de Dios Se moviliza Amén No importa cuál sea su necesidad No importa cuál sea el problema Amén La necesidad, la situación Dios es más grande que todo eso Amén Dios es más grande Vamos a ir a la palabra de Dios Quiero que hagamos las Biblias hermanitos En el libro de Colosenses Libro de Colosenses Capítulo 3 Bendito sea Dios ¿Cuánto Cristo vive en sus vidas? Gloria a Dios Colosenses Ayúdale al hermano Ahí a la hermanita ¿Verdad? Que no tiene La vida en la buscando Dígale Está ahí en el libro En el Nuevo Testamento Colosenses 3 Bendito sea Dios Ya lo tienen hermanos Vamos a leer Y la palabra de nuestro Dios Y la palabra de nuestro Dios se lee honrando al Padre Donde está Cristo sentado Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Poner la vida en los carros En las casas En el dinero Poner la vida en las cosas de arriba No En la de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo En Dios Vamos a orar Padre celestial Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Damos gracias Señor en esta hora Por tu amor Tu misericordia Por tus bondades Mi rey amado Damos gracias Por tu palabra Que ha sido leída ya Gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Señor en el campamento Bendice a este pueblo Señor Fortalece la vida de mis hermanos Ayúdanos Dios mío en esta hora Padre Queremos escuchar tu voz Queremos Dios mío en escuchar Dios mío Tu voz en esta noche Padre Abre Señor Nuestros oídos espirituales Que tu palabra penetre Padre Que tu presencia se haga real en nuestras vidas Dios mío reprende al diablo Y todos los demonios Que quieran venir a perturbar nuestras vidas Padre En el nombre poderoso de Jesús Señor echas fuera Cualquier obstáculo Cualquier cosa contraria Dios mío a tu palabra Se ha reprendido en el nombre de Jesús Declaramos victoria en esta noche Declaramos Dios mío libertad cautivo Declaramos Dios mío por el poder de tu palabra Sanidad Señor Al enfermo En esta noche Toda la honra y toda la gloria Es tuya Señor Gracias Padre por este momento Que nos permites En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor Amén Amén y amén Gloria a Dios Pueden tomar su asiento Vamos a descansar un momento Ahorita nos vamos hermanito Tenga paciencia Este es el momento de De estar atentos A lo que Dios quiere Hablar en nuestras vidas Este es el momento Donde Venimos para escuchar Lo que Dios va a decir A nuestras vidas Y el tema de esta noche es Hacer tesoros en el reino de Dios Amén Hacer tesoros En el reino celestial Porque déjeme decirle que Todo ser humano Todos queremos Quien no quiere tener bendiciones Yo creo Yo creo En la bendición de Dios Amén Yo sé que Dios El propósito de él es Bendecir a su pueblo Amén Bendecir a sus hijos Amén Darles lo mejor Amén Cuanto no queremos Darles a nuestros hijos Lo mejor Amén Pues así es Dios Amén Dios quiere darnos Lo mejor En nuestras vidas Amén Una de las cosas que Dios quiere darnos A nosotros Amén Pero otra cosa es que Nosotros las andemos buscando Amén Y nosotros Estamos hablando como cristianos Como un pueblo Escogido de Dios Donde Dios nos manda Donde Dios nos exhorta Como hijos nacidos de nuevo Aleluya Que nosotros Primeramente debemos de amar a Dios Más que sobre todas las cosas Aleluya Primero Dios Más que sobre todas las cosas Amén Aquí Pablo hablando A los colosenses Dice Si pues Habéis resucitado con Cristo Aleluya Y yo creo que aquí Todos hemos sido resucitados con Cristo Amén Todo aquel que ha sido redimido Por la sangre del Cordero Aleluya Todo aquel que Sus pecados Han sido perdonados Aleluya Y que han sido bautizados En las aguas Creo que La palabra es clara Dice Hemos sido resucitados Juntamente con Él Amén Amén Ahora Ya no vivimos nosotros Ya no somos nosotros Los que nos Mandamos Los que nos dirigimos Los que hacemos las cosas Como a mí me place Como a mí me gusta Como yo pienso Como yo creo Ahora tenemos Alguien que nos guía Amén Amén Ahora hay alguien Que nos guía Hacia Todo conocimiento Hacia toda verdad Hacia todo entendimiento Amén Amén Y esa es la presencia de Dios Amén Amén Haber y resucitado Con Cristo Hay que buscar las cosas Las cosas de arriba No las cosas de la tierra Esas cosas Las cosas terrenales Cosas terrenales Van a venir Esas son de segunda O sea Primero Dios Segundo Las cosas terrenales Las cosas Dice su palabra Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Amén Amén Y las demás cosas Refiriéndose verdad A su trabajito A su carrito A su casita A lo que quiera usted Poner Nombrar Esas cosas Van a ser segundas Amén Pero primero Es el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Van a ser Añadidas Amén Conforme usted y yo Buscamos la justicia De Dios Amén Conforme usted y yo Hacemos la voluntad De Dios Las cosas Nos van a seguir Amén Dice la Biblia En el libro De los salmos Que cuando nosotros Hacemos la voluntad De Dios El bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Amén Amén Por eso la bendición Yo creo en la bendición De Dios Amén Yo creo en la prosperidad De Dios Amén Sé que Dios Quiere buenas Y quiere cosas buenas Para nosotros Amén Pero una de las cosas Como le estoy diciendo Primeramente Hay que buscar Las cosas de Dios Pero estamos viviendo Los tiempos Donde queremos Buscar primero Las cosas terrenales Y queremos dejar Las cosas espirituales En segundo En segundo lugar Las cosas Están al revés No es así Yo no voy a andar Buscando Las cosas Pero realmente Cuando no estoy bien Delante de Dios Cuando no ando Haciendo la voluntad De Dios Cuando verdaderamente No quiero nada Con Dios Cuando verdaderamente No hago la voluntad De Dios ¿Cómo puedo estarle Pidiendo una casa? ¿Cómo puedo estarle Pidiendo un carro? ¿Cómo puedo estarle Pidiendo un aumento De sueldo? Cuando verdaderamente No estoy haciendo nada Para el reino De Dios Eso es Antibíblico Dios no trabaja De esa manera Pero hoy Estamos viviendo Donde hay Se han levantado Muchos predicadores Muchos maestros Muchos pastores Profetas Apóstoles Que verdaderamente Están predicando Un evangelio Materialismo Un evangelio Diferente Al que se nos ha sido Enseñado Alabado sea Dios Dios dice Buscar primeramente El reino de Dios Su justicia Se nos está enseñando Primero Tienes que sembrar Primero Tienes que pactar Primero Tienes que verdaderamente Darle a Dios No hermano Dios manda Que nosotros Si hemos resucitado Con Cristo Tenemos que buscar Las cosas Está hablando De las cosas espirituales Que muchos No queremos buscar No queremos hacer Nos cuesta Nos cuesta Venir a la oración Nos cuesta Venir a la congregación Entonces ¿Quién es que nos guía? ¿Quién es que nos dirige a nosotros? Pues La carne Yo ¿Quién es que nos guía? Nosotros queremos hacer el bien Venir a la iglesia No crea que Que le estamos haciendo un bien a Dios No hermanitos Venir a una congregación Estar todos los días A una iglesia Es porque queremos ser llenos De la presencia de Dios Es porque queremos Más de Dios Es porque hay ser Es porque hay arte Es porque mi alma Mi espíritu Lo anhela Alabado A Dios Bendito a Dios Es porque Mi alma Lo anhela Que bueno Que hay iglesia Todos los días Se predita la palabra de Dios Que bueno Ahora Si lo es dirigido Por el Espíritu Santo Pues Quédese en casita Viendo televisión Y a la que le echa Aquí vamos un grupo Todos Un momento de adoración Un momento Desde venimos a adorar a Dios Venimos a darle Dos horas Dios nos ha dado mucho El tiempo que nosotros Le damos a Dios No es nada Le dábamos más Antes al mundo Entonces Timo Si 17 horas Le daba a mi hermanita Todos los días Al trabajo Y ahora Dos horitas Se nos hace Tremendo Pero cuando nosotros Entendemos Y analizamos Y podemos discernir Bien la palabra Donde dice Pues Si habéis Resucitado con Cristo Buscad las cosas De arriba Miren como está diciendo No las cosas De abajo Por eso le digo Primero Son Las cosas Espirituales Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Entonces dice Una vez más Dice Pongan Poner La mirada La mirada En las cosas Una vez más De donde De arriba De arriba Esto es espiritual No es carnal Yo no voy a andar Buscando las cosas Terrenales Voy a andar Buscando las cosas De Dios Voy a andar Buscando Los dolores Para derecharme Voy a andar Buscando Los dolores Para escuchar Palabra de Dios Voy a andar Buscando Los dolores Para escuchar Un mensaje Dole De adoración Dole Deber A la mente Recongregarme Dole Hablar Con alguien De la palabra De Dios Dole Deber A mi alma Se siente Y el Espíritu Puede alimentarse Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Poner La mirada En las cosas De arriba No En las de la tierra Porque habéis Muerto Sabes Que el apóstol Pablo Todo lo tenía Abraham Era un hombre Que tenía Mucho dinero Aleluya Un hombre Poderoso Bendecido Por Dios Una fe Tremenda Extraordinaria Pero ese hombre No por no No tenía La mirada En las cosas Terrenales Ese hombre Tenía Lo mejor Tenía Tenía dinero Tenía ganado Lo tenía Todo Aún Nabil Lo tenía Todo Era un rey Salomón Ya lo digamos Grandes hombres De Dios De Dios Esos hombres No les importaban Las cosas Terrenales Esos hombres Eran hombres De Dios Que buscaban A Dios De día Y de noche Eran hombres Que ponían A Dios En primer lugar Que buscaban Las cosas Espirituales Antes Que las terrenales Y Dios Y Dios Miraba El corazón De ellos Por eso Dios Los bendecía Por eso Eran hombres Escogidos De Dios Porque Dios Conoce Los corazones Dios Conoce Cuando un corazón Se va a ser altivo Dios Conoce Cuando un corazón Va a ser Malaglorioso Dios Cuando Dios Vea los corazones Dios No los usa Pero Dios Vea los corazones Que verdaderamente Se van a someter A las cosas De Él Aleluya Aleluya Porque habéis muerto Y vuestra vida Esté escondida Con Cristo En Dios El Maestro Humildemente Mansamente Él nos enseñó Hermanos Él mismo Fue El ejemplo Nuestro Que Él vino Verdaderamente Él Era Dios Encarnado Aleluya Él hubiera Escogido Uno de los mejores Mesones En aquella época Él era El dueño Del oro De la plata De la tierra Su plenitud Aleluya Él hubiera Escogido Los mejores Cameos De aquella época Hubiera buscado Los mejores Mesones En esta época Los mejores Hoteles Cinco estrellas En aquella época Los mejores Mesones Cinco estrellas Pero no fue así Porque Él quería Enseñarnos A nosotros La humildad Amén Él venía Con el propósito Él no venía El pueblo De Israel Estaba esperando Un Mesías Que los Vibraba De la Tiranía De aquellos Tiempos Pero no era así Dios venía A libertarnos A librarnos De la esclavitud Del pecado Del pecado De la maldad Él no venía Él no viva Predicando A que nos Hiciéramos Ricos A que Pusiéramos La mirada En las cosas Terrenales No La enseñanza Del maestro No fue esa La enseñanza Del maestro Fue todo el tiempo El reino de Dios Su justicia 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 Amas a tus enemigos Bendice Que te mandice Amas ahora Por los que te Te persiguen Amas a tus prójimos Como a ti mismo Gloria a Dios Aleluya Gracias papi Esa era la palabra De Jesús Apártense Aquí Verdaderamente Quienes son Los que van a heredar El reino El reino celestial Dice la vida Que Los ladrones Los mentirosos Los afeminados Los homosexuales Toda aquella Alma que es corrupta No heredará El reino de Dios Amén Pero hoy No nos importa Verdaderamente Hoy Por querer ganar Las almas Queremos Queremos Ayudarle a Dios El Espíritu Santo Es el que convence Amén El Espíritu Santo Es el que trata Con las almas Aleluya Pero hoy hermano Estamos viendo Los tiempos peligrosos Los tiempos De apostasía O maestros Institutos bíblicos Hermano No se predica Lo que se debe De predicar Están enseñando Unas enseñanzas Pergiversadas Pergiversadas De la Santa Biblia Pero si usted Les pregunta Hoy Si usted les dice Hermano Y entonces Pues Díganos Un falso Apóstol Un falso profeta Y díganos No Y como ellos Son también Partícipes De estos Tremendos Algunos No todos No quieren Lo que le dicen Lo mismo De siempre No están hablando De las falsas Enseñanzas Los testigos De Jehová Que veneran Los marmones Y que David Carré Y todos esos No hermanos Esos ya son antiguos Los que están hoy Que los messios Hay demasiados Muchos Que se han infiltrado En las doctrinas En el evangelio Y la Biblia dice Que cuando un albi Viene del cielo Y te viniera Predicando Otro evangelio Diferente Al que hemos Hido enseñados Sean antemas Y ese es un evangelio Antemas Un evangelio Terrenal Pero el que Dios Nos presenta Es espiritual Es un evangelio Espiritual Donde las almas Tienen que salvarse Donde Dios Nos exhorta A usted A que busquemos Las cosas espirituales Porque hemos muerto Y nuestra vida Está Escondida Con Cristo El Dios Y el apóstol Pablo Dice Y ya no vivo yo Ya no soy yo Hermano El que vivo Ahora hay alguien Que vive en mi Y si hay alguien Poderoso Que vive en mi Alabado sea Dios Cuantos 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 Cristo vive en ustedes Muchos Si Cristo no vive en usted Hay un peligro Pero esta es la noche Donde usted puede Abrir el corazón Y decirle Jesús Entra a mi vida Y no permita Que ya no viva yo Más vive tú En mi Adiós Filipenses 3 17 El libro de Filipenses 3 Versículo 17 Al 20 Dice su palabra Hablando del apóstol Pablo Una vez Hermanos Sean imitadores de mi Pablo Un hombre Pablo un hombre Le están diciendo al pueblo Hermanos Ser imitador de mi Y mirad A los que así Se conducen Según el ejemplo Que tenéis En nosotros Seguid el ejemplo Que le limitemos A las conductas Espirituales Que estos hombres Verdaderamente Caminaban con Dios Caminaban con Cristo Estos hombres Eran un gran ejemplo Eran ejemplares Para nuestras vidas Pero hoy nadie Quiere pagar el precio Hoy nadie Quiere pagar el precio Hoy todos Lo queremos fácil Una vez salvo Siempre salvo Estamos viviendo De esa manera Ya soy salvo Ya soy salvo Ahora voy a vivir La vida como a mí Me placer Y ya no necesito Ni leer la Biblia Ya no necesito Ni congregarme Ya no necesito Más de Jesús Como quiera Ya le entregué Mi corazón Ahora Pero es lo contrario A la palabra Pablo está diciendo Más Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Hermanos Ser imitador De mí Y mirar A los que así Se conducen Según el ejemplo Que tenéis en nosotros Porque por ahí Por ahí Se han levantado Muchos apóstoles Por ahí Se han levantado Muchos mentirosos Profetas Por ahí Se han levantado Muchos mentirosos Maestros De los cuales Os dije muchas veces Y aún ahora Ahora lo digo Llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo Son enemigos A la clase de gente Si no vean Usted hermanito Créale a Dios Créale Créale No ande buscando Salidad En otra iglesia No ande buscando A Dios En otro lugar No ande buscando De aquí De allá De allá De acá No hermanos No créale a Dios Que ahí donde Dios De donde usted se congrea Ahí Dios Va a estar en mi lado Ahí Dios Le va a dar la victoria Ahí Dios Le va a dar Realmente la bendición Bendita Esa es la hija Bendita ahí Porque Dios los tiene No ande buscando Donde le va a ir A profetizar Aleluya No ande buscando No que aquí vino Jurado de tal Voy a ver A ver Que pongan No hermanito Que más Dios Amén Aleluya Va a venir Cajeruna Ay Dios mío Hermano Vaca ¿Por qué no cerramos La iglesia Esa es la hija Dios Que Dios Que no se prenda Al diablo Y el poder de Dios Está en este lugar También Para liberarte Para sanarte Para hacerte libre Ahora vamos a salir Para bendecirte También Aleluya Díganle a uno de esos Tremendos Que vengan a predicar aquí No le vienen a predicar ¿Cuántos son? Van porque van por el dinero Somos cien nada más Un poquito Un poquito Reúnen unas quince congregaciones Esa Tiene un estado Terrible hermanos Jesús le dijo A los discípulos Pasemos al otro lado No a las multitudes Iba por una persona Por un endemoniado Por el endemoniado Oraremos Dios Cierra por esa alma De la muerte Porque una alma Es preciosa Ante los ojos De Dios Una alma Que se arrepiente Y donde hay dos o tres Ahí está el maestro Y el avivamiento No es Donde hay multitudes No los equivoquemos No hermanos El poder de Dios El poder de Dios Viene en baja No para hacerse conocer Sino para hacer cambios En la vida Para transformar La vida En la alma La presencia de Dios No es emoción Aleluya La presencia de Dios No es porque te van a dar Que te pongas un cigarro Y vas a tener acostado O porque te van a bañar En una manguera Y ya vas a caer Eso es energía O porque vas a pactar con Dios Ya Dios va a hacer Energía ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Hermanos Somos gente humana Gente que en la arena Fallamos Cuando Dios haga promesas No tardes en cumplirlas Porque Dios no se complace Con los insensatos Cumple lo que cumpliste Lo que prometiste Para cuando el ángel diga No, no Es que fue por ignorancia No hermano Aquí no hay ignorancia Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije Muchas veces Y aún Ahora lo digo Llorando Miren el apóstol Pablo Que son enemigos De la cruz de Cristo Predican un evangelio diferente Predican Andan predicando lo terrenal Andan predicando lo material No les importa Si ustedes andan cautivos En el pecado A ellos no les importa Lo que a ellos les importa Es la lana Lo que a ellos les importa Es el dinero Lo que a ellos les importa Es llenar sus casas Sus bolsas Lo que a ellos les importa Es eso Buscan las congregaciones Grandes Grandes Y de repente Ah ¿Sabes qué? ¿Quieres? Una ronda de opción Ajá Sí Entonces Vamos a A predicar Tal fecha Tal día Y de aquí Vamos a sacar Un diez mil dólares Cinco para ti Y cinco para mí ¿Qué te parece? La multitud Ya van haciendo Las cuentas Ya van Astucias Astuto el enemigo Imagínense Cómo es el evangelio Que van a predicar Por dinero Y lo peor Es que ellos Te ofrecen Dice Y aún ahora Lo digo llorando Que son enemigos De la cruz De Cristo El fin De los cuales Será Perdición Cuyo Dios Es el viento Cuyo Dios Es el viento Quiero un hotel De cinco estrellas Quiero una limusina Que me vayan a recoger Eso Quiero verdad Comidita Sí Una langosa Al atrevidor Una langosa Salsita de crema Uno No hermano Es el viento Como dice la Biblia Que cuyo viento Realmente Cuyo Dios Es el viento Y cuya gloria Es la vergüenza Que solo piensan En lo terrenal Se la cuenta El monetario Y raíz de todos los males Es el amor Al dinero Raíz de todos Todos los males Si usted pone El amor En el dinero El dinero Lo que le va a causar Va a ser vanagloria Orgullo El dinero Lo que le va a causar Es realmente Lo va a ser vanaglorioso Lo va a ser orgulloso Lo va a ser adictivo Lo va a ser arrogante Señor Aleluya Aleluya Orgulloso Dios Y que es lo que no puede Comprar con el dinero Aleluya Adúltero Lo va a ser un adúltero Un fornicario Si así es Porque el dinero Todo lo compra Así es Amén El dinero va Si es un viejito Va a comprar Va a ser un adúltero Con jovencita Porque el dinero Se lo va a dar a todos Amén Amén Porque ese es su Dios Amén Porque eso es lo que dice la Biblia Raíz de todos Los males Amén Amén Amor al dinero Y con el dinero Todo lo compra Amén Y estos son los que estamos viendo Últimamente Lo que está predicando Por eso El tema de esta noche Hacer tesoros En el reino de Dios Hacer tesoros Y hacer tesoros No quiere decir Ah no, no ¿Sabe qué? Traiga sus diezmos Ofréndele a Dios Traiga sus tantos Que está haciendo No Eso no está hablando De eso Dios Pero eso Eso es lo que le pueden Agarran estos versículos Hagan tesoros Hermanito Cuando tú Estás pactando Cuando tú das Más del diezmo Cuando das Diez por ciento Y si das el veinte por ciento El setenta por ciento Adiós Olvídate Todas las mentiras De diablo Amén La Biblia dice Establecido está allá Amén El que le ponga El que le quita Las plagas de Egipto Le van a caer Es el diez por ciento Y es el diez por ciento No hay quince No hay veinte No hay setenta No hay cuarenta Es el diez por ciento Y punto Lo demás Usted lo puede llamar Ofrenda O lo que sea Era un chiste Pero estos hombres Con sus labias Mírenlos pues allí Enlaces Materialismo Primero el dinero acá Aquí primero el dinero Y después un milagro ¿O no? El diecinueve El fin de los cuales Será Perdición Cuyo Dios Es el vientre Y cuya gloria Es la vergüenza Que solo piensa En el terrenal Altivos Vanagloriosos Orgullosos Gente orgullosa Mírenlos como hablan pues Se creen en altivos Se creen que Todos lo saben Nadie Nadie en los miembros Le puede decir nada Porque cuidado No te metas con el hundido Y se está metiendo Con el hundido ¿A qué va la maldición? Qué terrible La maldición Gente que maldice ¿Por qué maldecir Dios? Nosotros no hemos enseñado A que maldigamos a nadie A nadie Nosotros somos llamados Para bendición Por eso le haría Bendice Al que te maldice Tú no lo puedes maldecir ¿Cómo lo vas a maldecir? Te estás haciendo Enemigo de Dios O que estás dando A conocerte Desde la mesa Eres un hereje Eres un mentiroso Eres un blasfemo Amén Aleluya Gloria a Jesús Estos son De esta clase De gente Que el fin De los cuales Será petición Cuyo Dios Es el viernes Y cuya gloria Es su vergüenza Que solo piensan En los terrenales Pero mire ¿A dónde está Nuestra ciudadanía? Aquí en la tierra Dice el 20 Más nuestra Ciudadanía ¿Está dónde? En los cielos Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo ¿Cuánto lo estamos esperando? Alabamos a Dios Yo lo estoy esperando Y la esposa Y la iglesia Y el Espíritu Dice Sí Ven Señor Jesús Estos tremendos Están haciendo Dinero Dinero Para adentro Esos no quieren Que Cristo venga Porque ellos quieren Deleitar Su carne Ellos quieren Deleitar Sus placeres Sus deseos Ellos no quieren Que venga Cristo No Para ellos Es una herejía Decir que Cristo Venga Que Cristo Viene pronto Que el levantamiento Para ellos Es locura Pero para nosotros Es verdad Para nosotros Es poder De que tarde o temprano La iglesia Se va Alabado sea Dios Bendito sea Dios Yo ya no quiero vivir Esta vida Pecaminosa Con por todas partes Hay maldad No quiero ver Tantos niños muriendo Tantos drogaditos No hermanito Enfermedades No Aunque Cristo Venga pronto Y que haga justicia Lo que va a ser Dos mil años Ya pasaron Al crecer Años Los haré Resucitar Al tercer día Nosotros Nosotros hermanitos Tenemos que estar Pendientes De los acontecimientos Debido a que la vida Del creyente Está con Cristo En el cielo El cristiano Debe de pensar En las cosas Eternas Y celestiales Como cristianos Como hijos de Dios Debemos de pensar Solamente En las cosas celestiales En las cosas celestiales Por eso el libro San Mateo Nos exhorta Y él nos dice Más buscada Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas O serán medidas O serán las metas Y los esfuerzos Del cristiano Deben ser Buscar Las cosas espirituales Amén Las metas Los esfuerzos Del creyente Del cristiano Del hijo de Dios Deben ser Buscar Las cosas Espirituales Amén Amén Las cosas celestiales Amén Amén Tenemos que buscar Verdaderamente Cada día Revestirnos Del carácter De Cristo Amén Del carácter De nuestro Salvador Amén Revestirnos De la gracia Esa gracia Tremenda Que Dios Nos ha dado Amén Del poder De Dios Amén 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 De las experiencias Que hemos vivido Esas experiencias Espirituales Amén Amén Las bendiciones Espirituales Por eso El apóstol Dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificada Amén Ya no vivo yo Yo no Ahora yo tengo Que buscar cosas Que vendían Mi alma Que vendían Mi ser Amén Mi vida espiritual Amén Somos nueva creación Nueva criatura Amén Aleluya De modo que Si alguno Está en Cristo Si usted está en Cristo Usted ya es nueva criatura Y gloria a Dios Ya las cosas viejas Déjenlas a un lado Ya pasaron Señor Ya no Bendito Dios Olvídese del cigarrito Aleluya Olvídese del purito De marihuana Ya eso es pasado Olvídese de la botellita Ya eso es pasado Las cosas viejas Pasaron Es aquí El Espíritu Santo Empieza a hacer Nuevas cosas En tu vida Amén Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Los que hemos sido Crucificados con Cristo Ahora vivimos con Él En su vida Resucitada Amén Amén Cristo y su fortaleza Residen en los cristianos Convirtiéndose verdaderamente En la fuente De toda De toda la vida Y es el centro De todos Verdaderamente Nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestras acciones Es lo que Dios Esa es la justicia De Dios Por eso dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Amén Amén Y ya lo vivo yo Ahora lo que va a ver Es la palabra de Dios Amén Las bendiciones De Dios Experimentar una nueva creación Algo que viene Por el Espíritu Santo De Dios Aleluya Hemos sido nacidos De nuevo Poderoso Dios Aleluya Mire como dice Colosenses 3 El 12 en adelante Amén La palabra de esta noche Es que Dios Quiere que usted y yo Pongamos la mirada En las cosas celestiales En las cosas celestiales En las cosas espirituales Dile No ponga su mirada En las cosas terrenales Las cosas terrenales Lo van a desviar Las cosas terrenales Lo van a desviar Aparte su mirada Aparte su mirada De todas las cosas Que su confianza Este en Dios Y déjese dirigir Por el Amén De Dios Dijo la hermana Me han ofrecido Un trabajo Ganado tanto Se escucha bien Pero es De 12 Hasta las 7 De la noche Bueno aquí La vemos todos los días Pero que pasa Si ya va viendo Los chavitos Ya no la vemos ¿Y dónde está la hermana? ¿Dónde está? ¿A qué hermana? Que que bajaras Que de voladas Se metía con Dios Y ya no la vemos ¿Y qué? No Pues el trabajo Oh Su confianza No hermano Pero yo ahí estoy siempre ¿No? Así Un decir Nada más Santo 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 ¿Sabe? Cuando nosotros Dejamos de congregarnos Llega algo En nuestra vida Una tibieza Un desánimo Terrible Que ya no nos importa Si nos vamos Para la pulga Ya no nos interesa Que ya no nos importa Si nos vamos Para Ahí Para ¿Cómo se llama ahí? El amor pues Ahí A ver Aunque sea A mirar Y todo eso A deleitar La clavizca Que no nos interesa Las cosas espirituales Ha llegado Un estado De tibieza Tremendo El único día El único día Que tiene De poder estar En la congregación Verdaderamente Mejor Se va a las tiendas Se va a comprar Se va a pasear Se va a pasear Venga Pongamos bien Ponga atención Busca primeramente Las cosas de arriba Las cosas de arriba Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Porque ya no vivo yo Y si Cristo vive en usted Cristo le va a decir ¿Para dónde vas? Mira No, no, no Levántate Vamos para la iglesia Vamos para la congregación No, pero es que no me quiero levantar No, vente Vente, vente Porque tú es en el ser Que tú me adores Es en el ser Que tú me bendigas Es en el ser Que tú me engrandezcas Es en el ser Que tú me glorifiques ¿Sabes por qué? Porque yo te doy la vida Porque yo te doy respirar Porque yo te mantengo Con trabajo Yo te mantengo A la causa de Dios Con salud Con vida Aleluya Y ya no vivo yo Pues Amén, aleluya Ahora Cristo Viva en mí Pero agarramos tantas excusas Yo no sé de dónde agarramos excusas Es que el hermano El hermano nos está manipulando Nos está diciendo Son palabras de hombre ¿Cuál palabra de hombre, hermano? Aquí está Dios me guarde Que yo lo manipule a usted Le hablamos lo que está En la palabra de Dios ¿Quiere una palabra más? Escuche muy bien Aleluya Santo, 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 aleluya Señor Vestidos pues Como escogidos de Dios Esto no se lo van a decir Estos tremendos Santos Oigan muy bien Amados De extrañable Misericordia Esa es la vestimenta Esa es la vestimenta De un nuevo De una nueva creación De aquel Que le gusta Buscar las cosas de arriba Las cosas espirituales Dice De extrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre Miren todas las características Del fruto Del Espíritu Amén, aleluya Como Dios nos quiere a nosotros Que si nosotros Mantenemos todas estas actitudes Estas virtudes Déjenme decirle Lo pueden invitar Que vayan al vestón A la playa Y tanta cosa Y usted va a decir Hermanito Disculpa Pero tengo que alabar a Dios No hermano Usted porque no sabe Si acaban de venir Del Salvador Yo sé que me tocaba Privilegio Pero mire Y que hago Tráigase Señor Usted tiene el Espíritu Pero con sabiduría Con mansedumbre No pero empezamos Miramos Y pues Y empezamos ahora Y como están las malas Al lado Mirate No olviden Estas de cosas Va a venir dos horitas Y después Hablan lo que ustedes Van a hablar en casita En presencia Pero esto es para los que Verdaderamente Tienen a Cristo El que no lo tiene No ¿Verdad? Se queda con ellos Ellos lo llevan Venite Vamos a la playa Venite Y ahí se hace la pan Y la vida es mejor Que ellos se conviertan En a ti Y no tú a ellos No hermano Es que Usted no sabe Si son diez años Que no los veo Ay déjalo Si no quieren nada Con Dios Olvídate Tú dale la palabra Dale el consejo Claro que lo vas a recibir Con bien No vas a ser mondreados Pero con sabiduría Con la inteligencia Que Dios te ha dado Pues Con humildad Con mansedumbre Con paciencia Soportándonos Unos a otros Perdonándonos Unos a otros La gente no quiere Perdonarse Unos a otros Así es Ofendemos Dañamos No somos aquellos Mira hermano Discúlpame Si te dañera Yo sé que fue Un poco así Pero en hablarte Perdóname Disculpa Era mi intención Era no ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Si es la que me ofendió Si quieren Que me vengas Pedir perdón ¿Eh? Y le dice Perdonándonos Unos a otros Si alguno Tuviere quejas Contra otros De la misma manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacerlo vosotros Oiga Así también Hacerlo vosotros Perdonar Perdonarnos Unos a otros Si a usted lo dañaron O a usted dañó Piensen bien No creo que el Espíritu Santo No le hable Pero si alguno Si alguno tuviera que quedar Contra otro De la manera Que Cristo O Pedro Así también Hacerlo vosotros Y sobre todo Mira Hay algo que resalta Y esto es lo que resalta En todo Como dijo el hermano Parece que el hermano Andrés dijo El amor El amor Miren como dice Y sobre todas Y sobre todas estas cosas Estamos en Colosenses 3 12 15 Y sobre todas Estas cosas Sobre todo La humildad Sobre todo La mansedumbre Aleluya Sobre toda la paciencia Si el amor No está ahí Olvídense De nada sirve Que sea humilde Una apariencia Nada más Amén Si el amor No está en usted Decía el amor Decía el hermano Si el amor No está en usted Viene todos los días A la iglesia De nada sirve Amén Porque aquí El mandato El amor Amén Y sobre todas Estas cosas Vestidos De amor Que es El vínculo Perfecto El amor Pero ahí Hermanito Hermanita Que quieren andarse Comiendo unos a otros Aleluya No quieren ni abrazarse Ni darse la mano Listo Señor Podemos ser muchos serviciales Si no hay amor ¿De qué no sirve? Amén Amén Podemos estar ahí Me darán sintiendo Dios quiere Allá afuera Aquí adentro Podemos hacer Tocar los instrumentos Mejor Pero si no hay amor Pero si no hay amor Dios Dios es amor Amén Entonces El vínculo Perfecto Es el amor Y la paz De Dios Gobierna Nuestros corazones Cuando tú tienes amor Cuando tú compartes Cuando tú das Y esperar nada Y esperar nada a cambio Cuando tú das una palabra De aliento A aquella persona Que lo necesita Cuando verdaderamente Aquella persona Que ha caído En vez de darle Una palabra De ánimo De fortaleza De levantarlo De restaurarlo Lo estás ahí Uniendo mal Que por qué cometiste Este pecado Si no te arrepientes Mira Por eso te van a venir No hermano Aleluya ¿Cuál es el amor? Hermano Hay que aprender Hermanito Cuando alguien cae De la gracia de Dios No lo mande al infierno No No, no, no Dígale Háblele la palabra Como usted lo pica Porque usted y yo Estamos en la misma carrera Amén Si alguno piensa Que está firme Mire que no caiga Si alguno ¿Verdad? Amén Porque todos Podemos caer Por eso es muy importante La palabra de Dios Vínculo Paciencia Benignidad Mansedumbre Podemos soportarnos Unos a otros ¿Verdad? Pero si no hay amor Pero si no hay amor Amén Pero si Y si hay amor Aquí viene también Otra cosa tremenda Si hay amor Entonces El amor Nos va a dirigir Todos los días A la iglesia Bendito sea Dios Si hay amor Vamos a estar en la casa de Dios Amén Vamos a estar en los cultos de oración Vamos a estar temprano en la congregación Aleluya Vamos a estar verdaderamente en la escuela dominical Vamos a estar verdaderamente en esas tres semanas de oración Cuando hay amor Porque el amor es el vínculo perfecto de las demás cosas en la iglesia Pero si todo es pantalla Es un peligro Amén Amén Por eso Buscar las cosas de arriba Y estas cosas son de arriba La mansedumbre La misericordia La benignidad Son cosas De arriba Dice Y la paz de Dios Gobiene nuestros corazones A la que así mismo Fuiste Llamados En un solo cuerpo Y hay que ser agradecidos Dice Hay que ser agradecidos Ya para terminar Mateo 6 19 Una vez más Aquí no es invento del hombre Amén Esta es palabra de Dios Que yo sé de que A veces nos incomoda Pero verdaderamente Es la palabra que nos trae medicina Nos trae algo No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polía y el orinco rompen Y donde ladrones A donde está mi vista A donde está mi vista A donde En el trabajo Las doce Las catorce horas de trabajo Ahí está tu mirada A donde Estas cosas terrenales Estas cosas terrenales Te van a quedar Amén No hermanos Pero quien me va a dar de comer Hay unos que son bien descarados Y dicen No y quien me va a dar de atar No hay fe No hay confianza Entonces Es pura pantalla Entonces Tengo que estar ligadas Si un trabajo me está Yo voy a tratar la manera De cambiar Yo voy a tratar la manera Yo juro Sabes que Eso me perjudica Hay un llamado En mi vida Aunque sea No importa Si me están dando ahí El doble Por lo menos Aunque me den un poco Pero Dios me lo va a multiplicar Porque estoy haciendo La voluntad de él Amén Aleluya Pero yo no voy Yo no voy a ser esclavo Del dinero Yo no voy a ser esclavo De las cosas materiales No Yo voy a ser esclavo Pero desde allá arriba Alabado sea Dios Soy esclavo Del Dios eterno Alabado sea Dios Que me hayan amado Su luz admirable Aleluya Porque donde esté Vuestro tesoro Ahí estará también Vuestro corazón El corazón De una persona Los sentimientos Los pensamientos ¿Verdad? Los deseos Los valores La voluntad Las decisiones Hermano El corazón El corazón Es atraído Sabemos que el corazón Es atraído Por todas esas cosas El corazón Es atraído Por las cosas Que son más importantes Para nosotros Son cosas Son muy importantes Y nos atraen Y nos atraen Demasiado Claro Claro ¿Quién no va a tener ¿Quién no va a estar A gusto En un trabajo Que esté ganando 25 dólares La hora Y a que no venga A la iglesia Estar feliz No le va a interesar Está bien ¿Quién no va a estar Verdaderamente ¿Quién no va a estar Contento Que esté trabajando Un trabajito Con sus ocho Huitas Esté ganando bien Y de repente Cada hora O el tal que haga Se lo multiplica Está bien ¿Me entienden? Pero yo tengo que Hablar esta palabra Que por esos Platitos de lentejas Pueden perder Su bendición Por esas lentejas Puede ser Que usted los entre Al reino celestial Alabanza Viven No sabáis tesoros Aquí a la tierra ¿Para quién estamos Acumulando? ¿Para quién estamos Haciendo tesoros? Todo el dinerito Al banco 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 A ver temprano Estos bancos Se van a ver El dinero Ese va a quedar Todo el dinero Lo está enviando El Salvador A México Para él Y de repente Le vienen con la noticia Bueno Pero mira Si yo te voy Te mandé tanto ¿Qué le hiciste? Desapareció Porque se lo bajaron Había puesto Había puesto Su confianza En el hombre En vez de poner La confianza En Cristo Jesús En Cristo Jesús Cristo Jesús Es fiel Él permanece fiel Con ustedes Somos infiel Él permanece fiel Con Él Hay ganancias espirituales Pero el corazón Pero el corazón de una persona Los sentimientos Todo eso El corazón Es atraído Por todas esas cosas Si uno Hermanitos Si uno Atesora Cosas terrenales Entonces El corazón Estará Esclavizado A tales cosas A tales cosas Si uno Atesora Cosas Terrenales Hermano Usted va a estar Esclavizado A tales cosas Eso quiere decir Que no está contento Como Dios A usted lo tiene Amén Usted no está contento Por la vida Porque puede respirar Porque verdaderamente Está sano Verdad Usted no está contento Con las ocho horas Que Dios le ha dado No Al contrario Le anda buscando Más y más Y más Entre más tiene Más quiere Hermano Déjeme decirle Es mejor Que se ponga Cuentas con Dios Amén Cuentas Las cosas terrenales Van a quedar Si el reino De Dios Las cosas celestiales Su palabra Su presencia Su santidad Y la relación De uno Con Dios Hermanitos Si eso es Su tesoro Oh hermanito Entonces Su corazón Será atraído Por las cosas Del reino De Dios Cuando su corazón Es atraído Por estas cosas Por la palabra De Dios Si su corazón Es atraído Por la presencia De Dios Si con su corazón Es atraído Por no dejar De congregarse Por su corazón Es atraído Verdaderamente Por estar En relación Con Dios Entonces Déjeme decirle Usted está Haciendo Tesoro En el reino Celestial Aleluya Porque la palabra Dice Buscar Su justicia Justicia Y todas Estas son justicias Que vienen De la presencia Del Espíritu Santo Son las virtudes Son los frutos Que el Espíritu Santo Produce En la vida De aquel Que busca El reino De Dios Y su justicia Alabado sea Dios Denle un aplauso fuerte Al rey De rey Señores Señores Que vive A su nombre Si Cristo vive Con nosotros Bien Contra nosotros No hay nadie Hermanito Para hacer el bien Esta noche Hacer tesoros En el reino De Dios Hacer tesoros La paciencia Es un buen tesoro La paciencia La humildad Ser humildes Ser pacientes Ser amables Ser verdaderamente Generosos Ser verdaderamente Ser verdaderamente Mansos Ser verdaderamente Pacíficos Son cosas Celestiales Celestiales Que nos ayudan Más Cada día Buscar El reino De Dios ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde has puesto Tu tesoro? ¿Qué es lo que Se está dejando De la presencia de Dios? De la presencia de Dios? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Tu corazón Aquí está la presencia de Dios Para traerte Para traerte Para traerte Para traerte paz Para traerte Para traerte Para traerte Para traerte Para traerte Tranquilidad A tu alma a tu espíritu ven a Jesús Él te ama no sigas muriendo no sigas corriendo Cristo Cristo te ama y este es un momento en el que tú puedes decirle al Señor Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón sé Señor que las cosas materiales me han tenido fuera de tu voluntad y aquí estoy ven a Jesús ven a Jesús y entre las fuerzas el que aumenta las fuerzas como la del rúfano ibas a experimentar un nuevo caminar porque Dios te renueva la vida va en el nombre de Jesús bendice Señor este cuerpo va en el nombre de Jesús bendice la vida de tu hijo Dios no me encontró la de Jesús en el nombre de Jesús que me conoce el nombre el mundo es un juicio Padre ayúdalo a Dios ayúdale a Dios ayúdale mi pueblo amado En sus brazos gritos, tú eres su amado. Tú eres su ayuda, mi amor. Guarda la vida de esta mujer. Dónde la otra persona, mi amor. Enquí se la guarda, mi amor. Enquí se la guarda, mi amor. Enquí se la guarda, mi amor. Guarda la vida de esta mujer. Dónde la vida de esta mujer. Señor, ¿qué dije? ¡Dónde la vida de esta mujer! ¡Dónde la vida de esta mujer! Confirma sus pensamientos, papo. Señor, de todo su creación. Señor, de todo su creación. Jesús tesoro, el padre, se hace a su primer amado. Él dice. Él dice la vida de mi hermano. Señor, padre. Aumentale las fuerzas. Fortalecele, Dios. Dice tú, ¿qué? Dios mío. Guardándolo, protegiéndole. Dándole vida, dándole salud. En el don de Jesús. Él dice esas cosas, padre. Fortalecele, Dios mío. ¡Dónde la vida de esta mujer! En el don de Jesús. Pero de ayuda, Dios mío. Tú eres su ayuda. Luzas su condición. Luzas su poción, padre. Bendice la guerra de esta mujer. Apara el minuto de la luz. Sienta la paz en tu presencia. Que tu gracia y mi vida puede ir Que el doctor de los profesores Que el señor Alcatrote Perdíseme con el salón Usa su vida en la vida Señor, mi nombre es verdad Para que descanse Por la bendición de su gestor De verdad El doctor de los profesores De verdad Si señor, mi vida Bendice la vida De mi hermano Fortalece mi amor Guía sus pasos Señor En su corazón Para destruir Bendice mi señora De las cosas que arriban A la ciudad Bendice esta mujer Fortalece Bendice su matrimonio En el nombre de Jesús De la sagrada Bendice a tus hijos Bendice la vida De mi hermano Cuando la vida De este hombre Protéjelo de ellos Padre celestial Señor Jesús Fortalece la vida De mi hermana reina Padre Conceda el deseo De su corazón Bendice la vida De mi hermana Bendice la vida Conceda el deseo Conceda el deseo Señor Que su corazón Le dísela Guarda la propiedad A Dios Dale vida Dale salud Dale vigor A su puesto Parte más fuerte Que salga De su hogar Sus familia Sus hijos Su esposo Señor El nombre De su Gracias Dios Bendice 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 Señor se gozando Buenas de cosas amor Señor Gracias Jesús Para caer en paz Trae alivio, trae sanidad Trae medicina Señor En el nombre de Jesús Guarda bien el manajor Guarda su esposa Señor Guarda su sigo Señor En el nombre de Jesús Guarda la vida mi hermano Tú conoces un desestado Dios Tú eres la hora Dios Señor yo te pido Yo te pido que le conceda Dios mío El deseo de tu corazón Esa petición Esa necesidad mi Dios No Señor conceda Mi amado Jesús No me controle su esposa Señor Levántala con poder Levántala con fuerza Padre Nada imposible para ti Señor Para ti todo es posible Mi Dios Es que es tu mano de poder Tu mano se apagora Señor Alvido de esta necesidad Padre Señor Gracias Padre Por tu bendición Por tu bendición Padre Señor Jesucristo Señor Jesucristo Padre Dios mío Y más que todas Se enfermejaron Dios mío No pero un milagro Dios Un milagro Señor Gracias Por la llaga de Jesús Gracias Dios mío Lo declaramos hecho En el nombre de Jesús Gracias Padre Bendice este varón Fortalece su vida Bendice la vida Mi hermano Amante Señor Gracias Señor Por su vida Por esta luz Gracias Señor Por la vida de sus hijos Gracias Padre Mantén la sangre fuerte Saludable Señor Dale mi corazón Jesús En el nombre de Jesús Gracias Jesús Padre Fortalece la vida Mi hermano Lucas Fortalece la vida Mi hermano Lucas Señor Padre bendito La gloria Levanta a los hermanos Con fuerza Señor Señor En el nombre de Jesús Llévate toda carga Padre Dale la victoria En Cristo Gracias Señor Gracias Padre Bendito De la gloria Con el poder De tu palabra Señor Declaramos sanidad Dios mío De tu esfuerzo Llamar a Dios mío Todo temor Todos los miedos En el nombre De Jesús De la sangre De la victoria De la victoria De la gloria De tu palabra En tu mano Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por adoración Gracias por la fuerza De la birthday Gracias por la fuerza a su cuerpo a su cuerpo en el nombre de Jesús gracias a Jesús que sabe lo que va a pasar que dice su vida que mata a su familia que pelea por ella y a mi pobre dale un todio a mi Dios que me da en contra de Jesús aguanta la vida mi hermano aguanta su vida bendice su vida bendice su trabajo Señor en el nombre de Jesús mantén los muertos mantén los santos en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que dice la vida mi hermano guarde amén por otra vez en la vida ayúdame la licencia Señor ayúdame la vida mi Dios Padre se desvió con su ser en el nombre de Dios es la necesidad madre me saco en mi siempre con el pueblo cae en el nombre de Dios mi amor a su cuerpo y si de su cuerpo Señor en el nombre de Jesús sigan apasionando Señor bendice su santo su vida en el nombre de Jesús gracias gracias por la vida bendice su bendice su bendice a la iglesia bendice su bendice a la iglesia bendice a la iglesia en el nombre de Jesús nos vemos adorando deseo gracias Señor bendice a la iglesia bendice a la iglesia bendice a la iglesia bendice a la iglesia bendice su bendice a la iglesia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo Jesús, gracias mi Dios, la honra y la gloria sean a ti Señor, amén y amén. Gloria a Dios, le des aplauso fuerte al Señor. ¿Cuánto más fácil, hermano? Gloria a Dios.